Las elecciones del MNTD certificaron la muerte del bipartidismo en España. El parlamento salido de las urnas es el más fragmentado de la reciente historia democrática de España. La corrupción, los recortes y la sumisión a las políticas neoliberales de la troika pasan factura al PP, que pese a perder la mayoría absoluta repite como partido más votado. El futuro de Mariano Rajoy al frente del gobierno dependerá ahora de la decisión del PSOE, que no parece excesivamente dispuesto a liderar una coalición para desalojar al PP. Podemos, el partido nacido tras el ciclo de movilización iniciado con las grandes protestas del 15 de mayo de 2011, ha quedado a dos puntos del PSOE y acaricia la idea de eclipsar a este como alternativa al PP. Pablo Iglesias y sus aliados catalanes, gallegos y valencianos, plantean como exigencia para apoyar la investidura de Pedro Sánchez una reforma constitucional que blinde los derechos sociales y reconozca la plurinacionalidad de España. En el sentido contrario, Ciudadanos apuesta por ser la bisagra de una gran coalición PP-PSOE que dé estabilidad política al país y le permita cumplir las exigencias que la Comisión Europea impondrá a España. En Asturias, la alianza Foro-PP ha sido la fuerza más votada, seguida del PSOE, pero en Oviedo, Gijón y Avilés, Podemos se consolida como segunda fuerza, sobrepasando a los socialistas y mejorando sus resultados con respecto a las municipales y autonómicas de mayo.